Sí, la verdad que fue un partido complicado, creo que el trámite se fue complicando por errores que cometimos, pero bueno, el equipo siempre estuvo por delante, yo creo que hicimos un buen trabajo y nos terminamos llevando el triunfo merecidamente. Israel, ya es tercera vez en este semestre que Universidad de Chile gana por sobre la parte final, ¿qué le pasa al equipo que como que le da la mística al final y termina llevándose? Sí, yo creo que mantenemos una forma de jugar de principio a fin, independiente del tiempo que transcurra en el partido, siempre intentamos jugar por abajo y bueno, también la gente yo creo que levanta en los momentos precisos para que podamos hacer el gol y ganar. Bueno, nosotros estamos partido a partido, no sé si será así, vamos a jugar las cinco finales que nos quedan, vamos a ir partido a partido, la gente independiente en el momento en que hemos estado siempre ha estado apoyando, y bueno, se ha estado dando en los últimos partidos así, y bueno, el partido con Iquique lo vamos a afrontar de la misma forma que todos los partidos. Israel, ya está en el caso de acá, matemáticamente, a la participación de la Copa de los jugadores, ¿cuál es una alegría? Sí, obviamente que es una alegría grande volver a jugar una Copa Internacional, después de los años anteriores, la U siempre tiene que estar en ese tipo de competencias, así que en ese sentido es un objetivo cumplido para nosotros. Sí, la verdad que el primer semestre bien, tuve por ahí una expulsión, y bueno, este segundo semestre he jugado en otra posición, un poquito más adelantado, y la verdad que me he sentido muy bien, el plantel en general, hay muy buena competencia, y eso hace que nosotros, bueno, subamos el rendimiento, así que es muy fácil jugar con jugadores de la categoría que están en el plantel, así que feliz del rendimiento, pero feliz del colectivo.